A pesar de que las Chivas de Guadalajara ya perdieron el invicto en el torneo clausura 2014 de la Liga MX Al caer ante Cruz Azul, el capitán del Puebla de la Franja, Luis Miguel Noriega, dejó en claro que está prohibido confiarse Ya que ve al cuadro tapatío más sólido en comparación al de los torneos anteriores Bueno, Chivas viene de perder con Cruz Azul, pero bueno, eso no te dice nada Creo que llegó gente importante a Guadalajara, se están entendiendo mejor, están siendo más sólidos Pero nosotros estamos bien con la base del torneo pasado, la gente que se ha incorporado nos estamos ajustando bien Y bueno, el domingo tenemos una oportunidad de hacer un buen partido y de ganar de local Por su parte, Alberto Medina, autor del tanto solitario con el cual el cuadro camotero derrotó al Veracruz Espera repetirle la dosis a los rojiblancos, una de las playeras que ha defendido en el fútbol mexicano Por supuesto, siempre en cada partido lo mejor es hacer un gol Pero más que eso, también es aquí en casa lograr los tres puntos Sabemos que va a ser complicado, pero estamos con nuestra gente en nuestra casa Y tenemos que sacar los tres puntos aquí y dar un buen partido Este martes, el delantero brasileño Maikondo Santos presentó las pruebas físicas y médicas de rigor En espera de debutar este fin de semana ante el rebaño sagrado Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero